Música 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 Vale, estoy aquí otra vez Abajito pinicitos Música 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 Pero tío, pero si tengo la energía rellena Tengo la puta energía llena, tío Tengo la energía llena, me roza y me manda al carajo ¿Ves? He hecho un pajaraco grande Bueno, 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 bueno ¿Dónde estás, cabrón? Qué barbaridad ¿Pero de dónde has salido? Esto es la polla, tío No, 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 no Ya me estoy muy nervioso Que ya mística Tu puta madre Ya estoy nervioso Ya estoy agobiado Crítico más 5 Puede ser más 35 Joder Hijos de puta, tío Pero se está viendo, tío Que tengo más de la mitad Y un puto disparo me mata ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué disparo de mierda es ese, tío? Este enemigo es absurdo Va, me pareció gallina, tío, me largo durch Todo eso No se está bien No se está bien No se está bien No se está reacting Flipa, ¿eh? Toda la energía, casi Una poción me ha dado Una poción de reposo Este caminazo Ah, es increíble, tío Esa caminata me ha dado una poción de reposo Me cago en su puta madre Aquí parece que hay un secretillo ¿Vale? ¿Vale? Vaya, vaya, vayas diseñadores que puedo Ojo, le subo ahí Este tío es brutal Un bálsamo, tío Mira como cojones, subo ahí arriba Tengo que dar toda la puta vuelta Tengo que dar toda la vuelta, picha Pero si va, me requiere a la puerta Tengo que dar toda la vuelta Tengo que dar nella vuelta Y, v�aca Tengo que dar toda la vuelta Vaya ahí abajo Já estamos, así Dobbues Te down Vale, por ahí no es Me encanta Vale, todo esto Para arriba otra vez Pesado, tío Estoy muerto Esto es lo que dispara, para ejemplo Me encanta, picha Vale Que te den, tío Que eres un puto coñazo Que ha sido eso Que ha sido eso Si no hay nada Ah, te he visto Pajarito Mi se le vedi Guau, has visto Todo lo que ha quitado, ¿no? Quita como tres curaciones Como tres putas curaciones Quita el cabronazo ese Que se ha sido eso Que se ha sido eso No, no hay nada No, no hay nada No, no es No, no hay nada Lo que se ha por aquí No hay nada ¿no? No hay nada No hay nada No hay nada El cabronazo A ver Espérate Necesito un sitio de descanso Aquí hay pinchitos No hay nada No hay nada Coño, me he dejado ahí una zona ¿Qué es esto? Vale, vamos a lograr Dan es morir Debería estar aquí antes Besadilla actualizada ¿Por qué todas las nubes son negras? Estas nubes no son normal Quizás es lo que sucedió en su sueño ¿Había de la pasadilla de la pasadilla? ¿Atmos? ¿Puedes escucharme? Debería haber caído en algún tipo de descanso Ya viene la oscuridad Basta Ha cambiado No despierta De quien es este sueño Ha cambiado la pena Vale Muy bonito todo, pero ¿Qué está pasando? Ya viene la oscuridad Basta Ha cambiado la esperanza De quien es este sueño Es diferente Pero viene Vale ¿Y ahora qué? Vale 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 Si me tiro por aquí Ni puta idea Tío Esto es muy largo Y quedan cosas aquí Es lo único que se me ocurre Es lo único que se me ocurre Misión pesadilla Pero esta la pensaron en la edad Y no lo he conseguido despertar Así que tendremos que buscar otra forma de hacerlo Su puta madre Tío La madre que parió al puto palacio Esto es brutal Bueno pues seguimos Bueno pues seguimos De la derecha Una gigantona durmiente Que necesitamos algo para despertarla Tampoco dice mucho más Por lo que no lo que se me ocurre Aquí lo único que queda aquí Que yo sepa Es subir esta parte Esto ya está 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 Y queda una parte aquí A ver si aquí hay algo Yo creo que Tiene que haber Un pajarito por ahí Porque Porque me pareció Ver un pajarito por ahí Tiene que ser Tiene que ser Vale ¿A dónde estamos? Vale Pues para la izquierda Y para la izquierda Vámonos Ok Vale 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 Por Dios Vámonos Vámonos Pesados son Orquilla mística Me suena que ya la tengo ¿No? Y la tengo puesta El contacto con esta gente Es brutal Te quita toda la puta energía Es muy débil Necesito Un tipo de herpadura Vale 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 Madre mía Un golpe Media energía Media energía Vale 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 No Madre mía Vamos Vale, está la parte de arriba que tengo que subir ¿Cómo? Pues no lo sé ¿Cómo cojones subo ahí? Si esto está Lleno de pinchos, tío Es imposible Es imposible Vale, no se puede Vale No puedo Es imposible Es imposible No se puede Vale Vale, pues ya está, tío Así que Para la izquierda Hay que ir por allí Vámonos Vale 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 Madre mía. Vale, pues nada, hemos visto que esto está cerradito. No se puede ir. Yo que puse un carajo de esto, ¿eh? Así que el huevo no es que me ha matado. Es que se ha colgado, hijo de puta. Así que toca tirar para acá. Para esta nueva zona. A ver, ¿qué tenemos aquí? Oye, ¿puedo ir? Teletransportarme. No me dejan teletransportarme. ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Campanillas! ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía, como para huir. Vale. Seguimos para la izquierda. ¡Vámonos! ¡Wow! Esto es tan petado de peña. Vale, seguimos para arriba. Esto ya hemos visto que está el pescado vendido, ¿no? Pescado vendido, pescado vendido. Vale, pues seguimos para la izquierda. Izquierda y la primera para abajo. ¡Oh! Vale. Esta para abajo. Izquierda. Y para abajo. ¡Madre mía! ¡Vámonos! 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 Que os den Que sois muy pesados Vale, ahora sí Tengo una corriente aquí Si me tiro por aquí abajo Vale, Marotti Vale, hay que seguir las corrientes No hay más Aquí no podemos movernos Corrientes Vale, y aquí abajo Si me tiro Hay que seguir las corrientes No hay más Donde me lleve me llevo Y ahora estoy aquí ¿Dónde me llevas? Vale Vámonos Esto me lleva Para ahí a la derecha Ya he subido O sea que vamos Para la izquierda ¿Dónde vamos? Leyenda de la cierta De la isla flotante Sí, esto ya lo leí Vale Por aquí no podemos hacer nada Así que tiramos para la izquierda A ver que nos encontramos ¿Qué es esto? La espada tiene pinta de ser muy poderosa Vale Tenemos a Excalibur aquí Ok La espada Vale Vale Pues tenemos una espada Vale Pesadilla Alquimista El búho En tierra sacra Que no sé dónde está ¿Qué es esto? Palabras arcaicas El jardín Vio los Sintientes Que hay una tierra Sin nada Mientras la diosa Se rezapa Por los desdichados Las corrientes De el jardín Quedaron grabadas Pero la diosa Había invocado Una espada Y la espada Causa impresión Y era evidente Que este mundo No era creación La corriente Cayó el divino El mar Y la tierra La gracia de la diosa Es difícil de mirar Así que hay que recordar Su bondad Decidimos cantar Para recordar su bondad Decidimos cantar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale Aquí también entiendo Que será ¿Cómo coño saco la espada De ahí? Es que no le dan Información No es llave Es Pero bueno ¿Qué hay aquí? Otra subida brutal Vale Hojita Y por aquí Esto es lo de antes Sí ¿Qué es esto tío? Uff ¿Qué coño es eso tío? Vale Vámonos Parece que abajo A la derecha Hay algo Vamos Vale Abajo a la derecha Puede haber algo Y todo esto Es para la izquierda Vámonos Vale No se puede ir Corriente Y esto me ha llevado Antes para arriba Que ya lo he hecho Para abajo Habrá palmaródino Vale 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 Misterios Cazar humanos El cerrazo Y cada descarga Que van a llevar El círculo Salvar Atmos Atmos Wow 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 Aquí tenemos Vale Descubrí que el mundo Es gigantesco Primo corazón Sigue supuesto En los manantiales Una vez que visité Hay que juntar Los lotos Las venas aisladas Este Muy bonito Tan bonito Como inútil Hostia Los Las alas rotas Que cojones eres tu Vale Dos golpecitos Y por tabaco Y no lo he conseguido Alcanzar No he conseguido Alcanzarlo Está monsters Alcanzar No he conseguido Alcanzar Sigue Dejan Alcanzar Presente ¡Oh, oh, oh! Vale. Vale. ¡Hijo de parra! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Que cabrón, menos mal que me deja subirme por las paredes. Vaya, vaya, vaya bichito que se ha marcado. Vamos. Madre mía. Pero, tío. Es que es muy rápido, tío. Venga, hombre. Vamos allá. Vamos allá. ¡Dios, hombre! Encima rebota, tío. Venga. Los... Las salas. ¡Buah! Pero esto es la polla, tío. Me esquivo uno, me suelta al otro. Y los circulitos no te creas que son chiquititos. Vale, es tres veces el personaje. Venga. Para terminar. Bueno. Vale. doet O E O Ah, es . ¿Qué es eso, tío? Venga, va ¡Puf! ¿Cómo se da la vuelta el super front, tío? ¡Venga, va! Es super rápido, tío Vale ¡Puf! ¡Wah! ¡Qué cabrón! ¿Querá? Vale ¿Querá? ¿Querá? Hostia, tío, que la ha tirado para atrás, tío Estabas apuntando para adelante, pedazo de cabrón ¿De qué lo hiciera? Me he saltado Vamos Vámonos Vamos a acabar con este cabrón Z ¡Vamos! ¡Bienvenida! Vale Venga, doble disparo ¡No! ¡De acuerdo! ¡Buenas! Vale Vale ¡Fuera! Vale Vale ¿Qué? Vale Vamos 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 Vale Vale vamos 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 vale 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 algo mas hola 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 vale que mas pluma del ala derecha de trotavientos el poder aereo permite al portadars dos veces vale tercer salto yo no esperaba que hubiera un tercer salto pero tenemos tercer salto vale 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 donde estamos ahora bueno me imagino que habrá aquí un puntito de guardado después de la misión oye por cierto no se si habrá algo en la espalda no creo no tiene mucho sentido ahora miraremos porque tengo un tercer salto que puede ser interesante wow ha abierto mapa ahí eh vale vale con calma espera 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 me he dejado algo ahí vale 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 esto es una locura tío donde estamos vale por dios vaya oh perfecto es lo que quería pero no hay nada o si hay algo ajá lo sabía hijo de perra un puto bálsamo un puto bálsamo de aquí vale aquí es donde vengo vale vale venga va me lo creo donde me lleves me llevaste vale 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 me voy a dejar caer aquí a donde sea lo sabía hijo de perra otra vez con los putos bálsamos tío corazón de las venas aquí ni nada no vale me ha dado un regalito si si me ha dado un regalito vale estoy aquí otra vez eh esto es esto es esto es esto es lo del puto principio tío no tengo no tengo vale hijo de perra hijo de perra hijo de perra donde me llevas vale todo esto ya está ah la parte de arriba aquí puede ver algo que cojones es eso cabrón cabrón con una trampa vale pues ya está tío necesito un punto de guardado porque aquí no puedo hacer más nada donde estamos en la parte de arriba puede ver algo tío que cojones pero ya no puedo subir ya no me deja subir no si me deja subir estoy aquí eso es lo que yo quería mirar a ver si es bueno wow 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 no no ajá tomo de anemo vale ataque con grimorio daño de anemo pierde curación alquilar al poder aprender con juro filo de anemo a ver bueno vamos a cambiar 172 no está mal vale pues ya está tío vamos a descansar por aquí hay cositas altas que será lo siguiente que será lo siguiente vale joder tío aquí hay un hueco con pinchos no sé si debería acercarme aunque tal aunque tal también me va a tocar volver vale entonces estamos aquí y vamos a hacer esta parte de aquí vale hacemos esta parte de aquí que tenemos un tercer salto aquí también se han quedado cosas que no sé si había una muralla y aquí se ha quedado una cosa en las alturas que tampoco podía pasar que es aquí vale bueno vamos viendo el final se va fijando maitre no 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 no